Sí, estoy con Facundo Pereira, autor de dos tantos de gimnasia sufriendo, pero terminaron alcanzando el objetivo de los 25 puntos. Sí, la verdad que sí. Nada, contento por haber ganado un partido muy difícil, donde, bueno, con uno menos, nada, lo pudimos aguantar y, bueno, llegar al objetivo de los 25 puntos. En el partido frente a Vélez, aquí, que no ganaban, siete partidos en total, ¿cuánto han cambiado para lograr la victoria? No, creo que venimos jugando bien. De los siete partidos, cinco, seis, el equipo venía jugando bien, creo que no ligó, tuvimos tiros en los palos, pero, bueno, por suerte hoy entraron. Bueno, gracias a Dios ganamos el partido y pudimos llegar al objetivo faltando una fecha. Aproximadamente 210 minutos que no metían un gol. Ensayaron la semana de ejercicio de definición. ¿Le da la derecha al técnico? Sí, seguro, pero, bueno, igual estábamos tranquilos. Lo importante era que situaciones generábamos y sabíamos que en cualquier momento se iba a abrir el arco. Esa era la realidad. No estábamos tampoco muy preocupados. El problema hubiera sido si no hubiéramos generado situaciones. Venerla, gracias y no te queda otra que ir a disfrutar. Bueno, gracias a vos. Hasta luego.